Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy voy a hablar de una aplicación hecha por ciclistas, paraciclistas en España. Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez. Aquí tenemos el Laser Spirit y hoy vamos a ver cómo se rescata una rueda de estas. ¿Lista para salir a rodar? Se los vamos a presentar con todas las diferencias. Hoy es un poquito más. ¡Vamos un poquito más, Daniel! ¡Vamos un poquito más, Daniel! Y también hay segmentos en las ciudades donde sea que ustedes vivan. Es una aplicación que van a poder hacer batallas y pelear por territorios. En esta aplicación, cuando ustedes la abren y se suscriben, les va a pedir simplemente conectarse con Strava. Strava ya tiene, pues obviamente, ciclismo y running. Entonces, lo que va a pasar es que con estas actividades de Strava, ustedes van a empezar a pelear por esos territorios. Ya les voy a explicar cómo es el tema de los territorios. Totemi va a coger todos los récords que usted tiene en Strava. De cuatro años atrás, de cinco, desde que sea, desde hace lo que sea que usted abrió la aplicación, va a empezar a coger toda esa información. Entonces, a ustedes sirven los PRs que tiene, inclusive hace tres años, donde estuvo a mejor forma para pelear por esas batallas. ¿Qué es un territorio? Los territorios están compuestos por diez segmentos de Strava. Y para usted ser competitivo y pelear ese territorio, tiene que pasar por lo menos por cinco de esos diez territorios. Entonces, normalmente yo vivo en Santa Elena, Colombia, a las afueras de Medellín. Yo tengo unos caminos y por esos caminos ya alguien pasó, hizo diez segmentos. Entonces, yo puedo empezar a estar entre esos segmentos atacando. No tienen que atacar en una sola montada todos los segmentos. Usted hoy se sentía bien para X o Y subida, X o Y bajada. Y puede atacar solo ese segmento en el que usted se siente bien. Y después va, mañana ataca otro o la otra semana. Y ahí va acumulando los segmentos para ir peleando por ese territorio. Usted cuando abre la aplicación puede escoger ser lobo o halcón. Entonces, ahí se empieza a crear una batalla. ¿Qué es bacano? Que yo estoy aquí en la casa, yo ataqué ayer, por ejemplo, hice unos, algunos PRs por ahí. Y Víctor se fue a montar hoy y a mí me llegan notificaciones. Digo, ah, sí, Víctor está ahí dándole candela a la cosa. Entonces, se forma muy interesante. Ustedes pueden crear los territorios desde Strava. Si usted ya tiene los territorios en Strava, copia el link y los pasa a Totemi y se crea. O los pueden crear desde Totemi directamente. ¿Cierto? Entonces, es muy fácil de manejar. Lo muéstrate entonces. En estos territorios y batallas, todo el que pase por esos segmentos va a entrar a esas batallas. Si ustedes no los conozcan, ojo, recuerden que el segmento tiene que pasar por cinco. Perdón, del territorio deben pasar por cinco segmentos. Y los premios. En esta aplicación hay premios reales. No son premios que te lleguen emoticos, no. Les van a llegar cosas reales. Entonces, accesorios, cascos, gafas, pueden ser bastantes cosas. Y va a haber tres puestos. Entonces, por ejemplo, el primer premio es el ganador único o Chief, que es el que tiene todo ese territorio con mayor cantidad de PRs. Está el segundo, que es que todos los que ganen al menos un combate llevarán el segundo premio. Y después, el tercero, todos los que ganen al menos un solo asalto o un solo segmento se llevarán un premio también, como el tercer premio. Obviamente, va de mejor hacia abajo. Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Descargar Totemi. Y les voy a mostrar algo. Yo voy a abrir Totemi aquí. Esta es la aplicación, ¿cierto? Yo no la he estrenado. Apenas la abrí. Dice, Daniel, esto te muestraba. Sale cero porque no he empezado. Mis territorios, cero. Entonces, tengo que empezar a traer esos territorios o a crearlos. También pone encontrar territorios. Vamos a ver qué pasa. Miren que puse encontrar territorios. Y parece que aquí en Colombia ya hay territorios. Y ojo, esto es para todo el mundo. Si usted está en el país que esté, la descarga. Esto no es solo para Colombia ni solo en España porque es para España. Esto es en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, miren que yo la acabé de abrir y yo la activé. Esto que están viendo aquí, que es Near Me, yo la tengo en inglés o cerca a mí. La activo, Medellín, Antioquia. Y miren que ya hay segmentos. Dice, rodeo 10 segmentos. Aquí yo abro rodeo. Dice, Alexander Mejía Taborda domina el territorio, ¿cierto? Entonces, en este momento deben aprovechar porque la aplicación toda está muy nueva. Esos territorios deben estar todavía con no mucho lobo por ahí. Entonces, no debe ser tan difícil empezar a atacar y empezar a darse leña el uno con el otro, ¿cierto? Esta tierra en Itagüí, Antioquia, Guarnemeteve. En Guarnemeteve, que es un pueblo aquí a las afueras de Medellín. Río Negro, Antioquia. Carmen. Túnel de Occidente. Alto de Minas. Hay bastantes. Noroccidente de Medellín. En la tasajera. Fruna Bike Park. Fruna Bike Park. No conozco ese Bike Park, hombre. A ver si es Luis Fernando Henao de Domina del Territorio. Aquí. Y aquí muestra cosas de cuánto es la elevación. Uy, miren aquí como se me abre el mapa. Entonces muestra el segmento en Mapbox. En fin. Pueden empezar a descargar la aplicación, a mirarla. No tiene ningún costo. Los mostretes entonces no pierden nada. Y se vuelve divertido. Bueno, aquí en las batallas. Aquí en la mitad dice batallas. Obviamente como no estoy en ninguna batalla todavía, pues no sale nada. Y pueden empezar a investigar. Hombre, yo voy para España en dos meses. Entonces miran en España qué batallas hay. Aquí sale en Río de Janeiro. En todas partes. Entonces, esta aplicación es muy divertida. Y pueden ganar premios reales de los Monsters. Entonces, ahí se las dejo. Totemi. Está brutal. Les dejamos el link también en la descripción. Vamos a dar el link de descarga para Totemi. ¿Cierto? Aunque es muy fácil. Simplemente en los App Store de Android o iPhone ponen Totemi. Y ahí les sale. Simplemente les dan descargar. La conexión con Totemi fue muy fácil. De una pone Strava. Que se conecte. Se le abre Strava. Dice autorizar, autorizan. Y queda todo listo ahí. Bueno, los Monsters. Así que descarguen. Es súper fácil. En la aplicación ustedes pueden escoger. Lobo o Alcón. ¿Cierto? Ustedes van con qué. Se identifican más. Con qué animal. Qué características. Escogen uno de los dos. Y empiezan a pelear por territorios. Así que los Monsters. Cualquier duda. Me escriben. Pillen la aplicación. Está brutal. Nos vemos en el próximo video. Y espero que se empiecen a dar bastante candela con los parceros. Y que les sirva de incentivo. Para salir a montar más. Para mejorar esas técnicas de MTB que hemos hablado. Para mejorar en la alimentación. Recuerden que para ser un ciclista completo. No es solo salir a pedalear. Empiecen a mejorar de a poquito en todas esas cosas. Y verán todos los cambios. Alimentación. Técnicas. Indumentaria. Saber entrenar en zonas de frecuencia baja. Como hemos hablado con Alan Roca en los otros videos. En fin. Empiecen un poquito por todos los lados. Y verán todo lo que van a mejorar como ciclistas en los Monstretes. Nos vemos en el próximo video. Todo bien. No. 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 Gracias.